Bueno jóvenes, vamos a ir acabando. En este momento, tenía que haber salido aquí Fernando Reincidentes, pero le tenemos chungo ahí, ha salido del hospital esta mañana, con una movidilla y tal. Está así y así, y le queremos dedicar a este tema, ¿vale? ¡Puntos negros! Somos puntos negros de la sociedad, sus ordenadores, objetivo a eliminar, han programado a su manera, introducido el control. Pero no, 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 nos dejamos de girar, no, 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 no. ¡De todo y Dios! ¡Qué bueno! Nosotros mentiremos, mentiremos sin piedad, y pasarán los años, pasarán toda una vida, seguirán queriéndose enfermar, informar. Y nosotros, solo los pocos, que viviremos en plena libertad. Y nosotros, solo los pocos, que viviremos en plena libertad. Porque a pesar de los problemas, le dejaremos con la dura al monitor, no votaremos ni a los unos ni a los otros, seguiremos pensando al revés, y al revés. Y él ha perdido la partida, y se teman monedas y vuelvan a intentar. Y nosotras, solo los pocos, que viviremos en plena libertad. ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh. Y nosotros son unos patos que viviremos en plena libertad. Y nosotros son unos patos que viviremos en plena libertad. ¡Gracias!